Sin querer La he llamado el otro día por tu nombre Abriendo una profunda herida en su corazón Afronté la situación como todo un hombre Y le conté toda la verdad Le conté que te quiero de ese tiempo Le conté que he conocido tu cuerpo Que toda esta pasión que llevo dentro La descargo en ti hasta con el pensamiento Le conté que te quiero con locura Que lo nuestro ya pasó de ser solo una aventura Que me muero por estar contigo Que yo quiero ser siempre tu abrigo Le conté que ya no seré de ella Que eres tú mi verdadera dueña Le conté que ya no quiero seguir mintiendo Que cada día que pasa mi amor Y sigue creciendo Le conté que de ahora en adelante El mundo sabrá Que soy tu amante Por tu nombre sin querer la llamé Si cualquiera se equivocó Y le conté Lo que salió por mi boca No me pude contener Por tu nombre sin querer la llamé Le llamé por otro nombre Y le conté Pero me morqué como todo un hombre Y esa noche le conté Por tu nombre sin querer la llamé Yo le conté la historia Y le conté Y cuando le dije gloria Ella me dijo que qué Cuéntale Roy Por tu nombre sin querer la llamé Y le conté Por tu nombre sin querer la llamé Y mira lo que me dijo Y le conté Te voy a perdonar esta vez Solamente por nuestros hijos Por tu nombre sin querer la llamé Le llamé y la llamé Y le conté Y le llamé y la llamé Pero le llamé Y le llamé y le llamé Y dije Maribel Por tu nombre sin querer la llamé Por tu nombre sin querer la llamé Por tu nombre sin querer la llamé Me pasó en una ocasión Y le conté Si en tu corazón y en tu corazón Si en tu corazón y en tu cuerpo todavía está presente Por tu nombre sin querer la llamé Ya lo había escuchado antes Y le conté Es el nombre de tu amante No lo niegues yo lo sé Maribel Maribel ¡Gracias!